Si tú no vienes Nos faltarán las alas para la plegaria Desgastaremos el silencio y las palabras Si en lo escondido tu voz no clama Si tú no vienes Será imposible el abrazo de tu encuentro Con el hermano que la ofensa puso lejos Si tú no enciendes de nuevo el fuego Pero si vienes a recrearnos Y con un soplo das vida al barro Como un artista irás plasmando Un rostro nuevo de hijos y hermanos Por eso ven Espíritu Santo ven Si tú no vienes Olvidaremos la esperanza que ellos nos damos Sucumbiremos al desánimo y al llanto Si tú no vienes Si tú no vienes Si tú no vienes Si tú no vienes A recordarlo Pero si vienes A sostenernos Si tú no vienes 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 Como un maestro No vienes Si tú no vienes Al serán Ciegan ante tu rostro, la poca fe dominará lo cotidiano. Si no nos donas el ser más sabios, si tú no vienes y nos abrudes con tu bien con nuestra casa, y con tu sello de profeta y tus sagras, tendremos miedo si no nos cambias. Pero si vienes y en el silencio del alma escribes reingones nuevos entre nosotros, se irá trajiendo la historia cierta del nuevo vuelo. Por eso ven, Espíritu Santo ven.